que él vino a la República Dominicana. ¿Qué sigue entonces a partir de este comunicado? Porque si él no está aquí y se menciona su nombre, ¿qué puede proceder en el caso de él? Bueno, ya él lo ha perjudicado grandemente, porque el empleo que tenía, el trabajo que tenía allá en España, fue suspendido hasta tanto aclarar a la situación de la República Dominicana. Y a lo que él le teme es la situación de sus familiares, sus hijos, su padre, que fueron hoy y lo allanaron, y le gustaron una camionetita con la cual se ganaba el suporte de su familia. ¿Y lo allanaron aquí, en República Dominicana? En Santiago, donde ha ido a su padre. Finalmente, de parte de judicialmente, ¿qué van a hacer ustedes como sus representantes legales? No, nosotros no vamos a hacer nada. Nosotros estamos haciendo las declaraciones de lugar. Si el Ministerio Público, en su investigación, determina que yo en la prioridad sigo el que ha hecho la llamada, entonces habría, lógicamente, un sometimiento. En caso de no determinar eso, entonces, lo que procede es un desagravio de manera pública, de parte del Ministerio Público, y de parte de todos los medios que se han hecho eco de esa situación. Miren, el tema narcotráfico, por su naturaleza, es un tema muy espinoso, sobre todo peligroso. ¿Qué hace peligroso lo que es el tema narcotráfico? Tratarlo, abordarlo. Más en países con grandes debilidades, con grandes complicidades, pasada y presente, y que los principales y responsables de este franco deterioro y, a su vez, el fortalecimiento de lo que es la industria del narcotráfico han sido nuestros gobernantes, pasado y presente. Más allá a que a la sociedad dominicana se le presenta que se dio un golpe aquí, un golpe allí, sin embargo, hay lo que se llama la réplica de la problemática, la emulación, cómo se amplifica y cómo unos que otros narcotraficantes encuentran el panorama favorable para desarrollar su industria, en este caso, la República Dominicana. Hay antecedentes, por demás, funestos, en función de lo que es la industria del narcotráfico. Siempre para situaciones como esta tratamos de entender la naturaleza del tema y, sobre todo, tomamos como referencia un planteamiento que hace años, que, por cierto, no es la primera vez que hacemos cita acá de un importante economista estadounidense, Milton Friedman. ¿Por qué la cita de Milton en medio de lo que es la Operación Alcón? Porque voy a concatenar la visión que tenía lo que dijo hace décadas, estamos hablando específicamente para 1972 a lo que estamos viviendo hoy. Me explico. Milton Friedman planteaba para esa época, década de 70, que era imposible acabar con el tráfico de drogas. ¿Por qué lo planteaba Friedman? Sencillo y simple. por las complicidades, por el nivel de mancuarnamiento, por los tentáculos que derivan de lo que es el narcotráfico y cómo éste procura permear las estructuras del Estado que deberían de velar para contrarrestar el fenómeno y terminan haciendo lo contrario, legitimándolo, beneficiándose, apoyándolo. Eso pasa en la República Dominicana. Desde la década de los 80, inicio de los 90, la República Dominicana era vista meramente como un país de consumidores. Hoy, a la República Dominicana la han convertido en ese gran paraíso para ser un gran puente en la zona del Caribe. Hay situaciones, como digo, que en el pasado ocurrieron y que hoy la estamos pagando con creces. Dentro de la operación Alcón 4, si se le dice al pueblo dominicano, lo que en otras ocasiones, incluso cuando traté el tema por vez primera, dije, que si alguien le advirtió, denunció en mayo del 2022 lo que estaba pasando en nuestras cárceles, lo fue Roberto Santana. Para ese entonces asesor del Poder Ejecutivo en materia del sistema carcelario nuevo modelo, Roberto le renunció a este gobierno. No hicieron caso a la denuncia que hizo. Se limitaron a decir, sobre todo lamentablemente, tengo que decirlo, que para ese entonces la procuradora, la que hoy tenemos, que como digo, creo en ella, Miriam Germán, la que ven ahí, dijo, si Roberto está haciendo la denuncia, por algo la hace. Se limitó a eso la procuradora, no más palabras. ¿Por qué? Sencillo y simple, porque no se hablaba en ese entonces. Roberto nunca dijo que se estaba amenazando de muerte a un alto funcionario. Sin embargo, los papeles han cambiado. como Miriam denunció que a ella la están amenazando de muerte y de matar a su hijo, entonces, las autoridades reaccionan a la denuncia hecha por la actual procuradora general de la República, Miriam Germán Brito. No porque esas estructuras, que son varias, por cierto, ven ahí ustedes, varios de los detenidos en la operación Alcón 4. Y, como hemos establecido, dentro de todo esto, se habla mucho de Nino Comemezcla y de Joel La Jota. Se habla mucho de ellos dos. Que dicen las autoridades, están al frente de dos estructuras peligrosamente criminal. Eso lo ha dicho el Ministerio Público. Y lo abordaré por parte de esto. Porque el gobierno ha revelado y lo considero un error hacer público. El propio Canciller de la República reveló que se está en conversación con el gobierno español a raíz de que allá reside Joel La Jota y es la persona que según las autoridades supuestamente es y está señalado como quien amenazó a la Procuradora General de la República. Escuchen cuando se le preguntó al Canciller de la República sobre temas y esto respondió. conversaciones con el gobierno de España pero no puedo eso es un tema que nosotros sobre el cual no podemos comentar. Pero es un tema delicado amenaza al Estado. Sumamente delicado pero no podemos comentar. Pero ya hicieron allanamientos y subieron informaciones. si estábamos en contacto con el gobierno de España y ya te dije que sí. Ahí habló lo poco que dijo yo particularmente no asimiro que el gobierno haya revelado que se está en conversación con el gobierno español ya esa información ha recorrido el mundo y si se está en una etapa inicial de investigación como lo dicen las autoridades la prudencia el comedimiento y la táctica es lo que debería de imperar y aquí soy bastante claro no es la primera vez que hemos abordado temas relacionados a lo que es el mundo oscuro de la narco complicidad el narcotráfico como una actividad extraeconómica no opera no actúa si no hay complicidad aquí en Santiago cuantos escuchen cuantos directores de la policía no han pasado por Santiago y que no sabían nada que el propio ministerio público haya revelado no así con los nombres porque lo mantiene bajo silencio si ha revelado el ministerio público los nombres de lo que ha apresado y de otros que están en investigación no así a los militares y policías que patrocinaban legitimaban esas bandas de criminales por qué ocurre eso porque le reitero se está actuando porque hay algo grande eso grande es la amenaza si nadie hubiese como lo ha dicho la propia procuradora general de la república que ha recibido amenaza esto siguiera igualito por las complicidades de los intocables a propósito a este abogado a uno de los abogados de juez la jota se le preguntó y esto habló que la amenaza la majestad lo que ha dicho que ha recibido amenaza por un teléfono se lo había guapado eso es bien fácil eso es un tema de que hay que complicar un tema de sentido común y razonamiento rastre en la llamada nosotros negamos rotundamente que el haya hecho eso ahora que es lo que yo digo bueno pueden haber sectores adversos que puedan beneficiarse de esta situación puede ser un señuelo puede ser muchísimas cosas pero que se haga la investigación nosotros aplaudimos que se haga la investigación que estamos totalmente de acuerdo y estamos prestos a colaborar en lo que la fiscalía y la propiedad necesiten de nosotros en el momento que sea oportuno él se presentará con eso no hay ningún tipo de problema porque él está legal él no tiene proceso pendiente en la República Dominicana obvio lo tuvo en un momento y ese proceso terminado salió del país de manera legal su nombre licenciado este gracias así habla ese abogado mire para que tenga una idea de lo que se está hablando y de lo que esto implica lo que es el tema narcotráfico narcopolítica narcoeconomía dije al inicio los principales responsables han actuado con irresponsabilidad han sido nuestras autoridades pasada y presente porque el Estado el Estado con su fuerza permite que usted llegue hasta donde quiere el Estado si el Estado es permisivo fruto de la complicidad y que en muchas campañas electorales ingresa dinero del narcotráfico a financiar diputados legisladores alcaldes candidaturas presidenciales ¿por qué ocurre eso? porque es dinero que llega a borbotones y hay como digo antecedentes ¿cómo podía en este país pequeño 48 mil 442 kilómetros cuadrados tener a un Arturo del Tiempo a un César Emilio Pérez el abusador a un Quirino a Quirinito Figueroa Agosto ¿cómo operaban esa gente? ¿en cuáles gobiernos operaban? y no hay un diputado del PRM preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico por cierto el diputado más votado en la zona de Santiago estamos hablando de Miguel Gutiérrez y no sabía el PRM lo que pasaba y no hay una familia la familia Pilar de López de la Vega que según las autoridades igualmente ligada al mundo del narcotráfico según dicen las autoridades ligada al PRM de igual manera pues bien miren esa foto que no cae muy bien en las autoridades miren esa foto que ven ahí están viendo tres tres personas dentro de los allanamientos que siguen operación Alcón 4 esta vez detienen a cuatro personas en San José de Ocoa y escuchen apresaron al abogado Ramón Castillo Peña es fiscal y alto dirigente del partido revolucionario moderno PRM de igual manera allanaron su oficina le siguen Michael Lizardo Eduardo Bautista y Leo Ramírez que están vinculados a realizar estafas electrónicas y de igual manera de estar dentro de lo que son las operaciones y los allanamientos que lleva a cabo el ministerio público se habla de ese abogado Ramón Castillo Peña un ex fiscal y alto dirigente del PRM entender todo esto para tomar en cuenta como las cabecillas de esas distintas redes como lo dice el ministerio público Joel alias la Jota de igual manera ni no como mezcla vamos como digo a mayo 2022 así inicié diciendo lo que había denunciado Roberto Santana que el narcotráfico controlaba nuestras cárceles nuestras cárceles y como nunca se trató nunca denunció que la vida de un X funcionario estuviera en peligro la respuesta fue silencio y lamentablemente la procuradora lo que hizo fue en ese entonces como digo y creo en ella pero tengo que decir lo que lo lamento ah que si Roberto Santana hizo la denuncia por algo la hizo y ya pero se sabía lo que se movía y se mueve en nuestras cárceles como operan oh y no encontraron dentro de los allanamientos más de dos millones de pesos en la cárcel en la vega ahora en los allanamientos dentro de esos allanamientos encontrar más de dos millones en una cárcel en la vega como opera eso ah y aquel encargado de cada centro carcelario que hace y no lo denunció Roberto Santana en ese entonces año dos mil veintidós que el director de la cárcel la victoria recibía según Roberto Santana en ese entonces siete millones de pesos semanal proveniente del narcotráfico y nunca se dijo nada nunca se actuó en consecuencia ahora están actuando pues hay una amenaza grave de muerte contra la procuradora y que aquí en Santiago pasaron no sé cuántos directores de la policía y que nunca sabían nada charlatanes cómplices inmorales Santiago desangrándose o el país desangrándose y ninguna autoridad actuaba sigan así el problema persiste lamentable y desgraciadamente le considero razón a muchos dominicanos en no creer en nuestras autoridades actúan cuando quieren cuando no terminan siendo cómplices para estar al día con nuestras noticias análisis y comentarios no dudes en suscribirte a nuestro canal de youtube miguel de ato y activar la campanita de notificaciones